Buenas a todos, yo soy Jeky Soundtrack y esta vez os traigo la reseña del nuevo disco de Foo Fighters. Décimo álbum de estudio de la banda de grunge y rock alternativo que, a lo largo de los años, y más en especial en esta última década, hemos visto cómo su estilo ha ido variando y en este caso le dan una nueva vuelta de tuerca. Voy a ir comentando las canciones una a una y dando mi opinión de las mismas para que quede bien clara. La canción con la que abre el disco es un temazo con un estilo bastante parejo al rock clásico de los 70s, con un riff de guitarra súper pegadizo, pero al mismo tiempo suena bastante distorsionada, aunque ya desde un principio nos damos cuenta que han dejado de lado ese sonido más oscuro propio del grunge y más cuando se le añade ese coro tan animado a la melodía. El estribillo es súper pegadizo también y por lo general la producción de este track es realmente buena. En cuanto a las letras, mi teoría es que se trata de una autocrítica hacia el contenido lírico propio del grunge al cual ya nos tenían acostumbrados, tan depresivo y pesimista propio de este género, y que ahora están en una nueva época mucho mejor. Este es sin duda un punto de decaída del álbum. Ya desde que escuché este single por primera vez no me convenció, y según lo he ido escuchando más veces me ha ido convenciendo cada vez menos. El problema principal que le veo es que el ritmo de la batería es sumamente monótono, la guitarra no tiene la presencia que debería de tener en este tema, y la melodía nunca llega a explotar y se acaba quedando en un tema súper plano. Además, la coletilla de Shame se repite tantísimas veces que se me hace cansino de escuchar. Las letras no están mal del todo, pero a estas alturas de la película tampoco es que aporten nada demasiado relevante. Otro tema bastante inspirado en el rock setentero. De hecho, es posible que con el inicio de esta canción, a más de uno ya se le pase el nombre de David Bowie por la cabeza. Pero pasando esa introducción, ya entra con todo con un estribillo potente y una guitarra distorsionada, junto a la potente voz de Dave Grohl. El tema va alternando esta sección más Bowie a coro con una voz femenina y más melódica, con secciones mucho más potentes más propias del rock alternativo de los noventas. No olvidarme del cierre que también es brutal, y la verdad es que es un tema con secciones magníficas y una producción impecable. En las letras volvemos a ver esa declaración de intenciones por parte del grupo, ya que nos insta a luchar por nuestro futuro en vez de estar todo el día llorando. Si en el anterior tema ya notasteis influencia de Bowie, este ya parece prácticamente un homenaje a su música, e incluso para ser más concretos, al mitiquísimo Aladdin Sane, y no es para menos. He de admitir que este es el tema que más me ha costado que me enganchara, porque quizás es de los más lentos de todo el álbum, pero el piano con un sonido súper cálido junto a la guitarra acústica y la fantástica voz de Dave me acabaron fascinando. Y cómo no mencionar el más que inesperado cierre que es muy cañero y en el cual la banda va con todo y vuelve esa guitarra distorsionada a la que nos tienen acostumbrados. La letra es, en mi opinión, de las mejores del disco, ya que trata de forma autobiográfica cómo Dave ha vivido desde pequeño todo el tema de la violencia en el barrio donde creció, y explica de manera muy crítica cómo el Estado prepara a la población para ello. Otro tema con clara inspiración en el rock setentero y en la música de Bowie. A pesar de que no es un mal tema, ya que tiene elementos interesantes del blues rock e incluso el glam rock de la época, tampoco me parece una canción realmente destacable. La instrumentación se siente mucho más limpia que otros tracks del disco, y considero que le falta un poco de fuerza respecto a los demás temas. Los riffs de guitarra en el estribillo no están mal, y el solo de guitarra por el final es bastante bueno, pero tampoco es nada espectacular a estas alturas, y más con la cantidad infinita de este tipo de proyectos que hemos tenido a lo largo de la historia. Por otra parte, las letras vuelven un poco a ese estilo grunge, aunque son algo más melodramáticas de lo normal, y eso también hace que se pierda un poco la esencia del mensaje, que en realidad no está nada mal. Repito, no es un mal tema, pero tampoco es de lo mejor del disco. Pero después de este otro punto bajo en el proyecto que fue Medicine at Midnight, volvemos con otro tema cañero que es este No Son of Mine. Un tema que por una parte mantiene un estilo más propio del grunge, pero por otra parte sigue manteniendo esa estela setentera, gracias a los coros que acompañan durante el estribillo. La guitarra suena distorsionada con un sonido muy pegadizo que nos rondará continuamente por la cabeza, y la voz de Growl en este tema va especialmente fuerte y la batería también está a otro nivel. El solo de guitarra que se marcan cerca del final es una pasada, y sobre todo me encanta el puente que se realiza antes de entrar junto a la batería. En cuanto a la letra, también me parece uno de los mejores temas del disco, ya que es una crítica a todos esos líderes populistas y demagogos que dicen velar por el pueblo, pero lo único que les interesa es su propio beneficio. Seguimos con otro tema bastante potente en el tracklist del álbum. Posiblemente el tema más grunge, ya que aquí los coros setenteros se pierden totalmente para traernos guitarras distorsionadas, melodías potentes, ritmos oscuros a la par que pegadizos, y un estribillo fantástico con una voz más melódica, pero alternando con partes más potentes por parte de Growl. Este track no trae nada nuevo a la palestra, pero lo hace todo bien. Y eso es de alabar. El solo de guitarra casi al final del disco, de nuevo, es espectacular. Y la letra va bastante al estilo grunge, aunque en esta ocasión está bastante mejor llevada que en la de Medicine at Midnight, y eso que la temática es bastante parecida. Y si el resto del álbum tenía una clara inspiración en el rock de los 70s, este retrocede una década más atrás todavía, ya que es un track acústico claramente inspirado en la música de los Beatles. Es la típica canción acústica que parece que a los Foo últimamente les gusta meter en sus discos, pero quizás esta vez con un estilo que no les termina de casar, en mi humilde opinión. La melodía, aunque tiene un toque psicodélico bastante bien conseguido, durante gran parte de la canción no tiene muchos cambios remarcables hasta que llega a la parte final. El mensaje, aunque es bastante profundo e interesante, creo que se podría haber elaborado mejor a nivel lírico. No es un mal tema tampoco, pero podría haber sido algo mejor. Y el álbum cierra con este temazo, que se llama Lobs Die Young. Vuelven a la carga con una canción con clara inspiración en el rock de los 70s, en el que mezclan una guitarra distorsionada con una instrumentación algo más limpia. El estribillo es súper pegadizo y el tema no es de los más agresivos, pero tiene un aire especial. Además de tener muy buen ritmo, y sinceramente todos los instrumentos dan su do de pecho. Y los coros combinan a perfección con la melodía. Además el cierre de este tema es ideal para terminar el álbum, que en mi opinión es fantástico. Y las letras no están del todo mal. No es de lo mejor del disco, pero no están mal. Y la nota final es... Un 8 de 10. Estaba claro que un grupo con una trayectoria de tantísimo recorrido como la de los Fu, en la cual ya son más de 25 años en la palestra, en algún momento tocaba un cambio. Y si bien ya vimos parte de ese cambio en sus dos anteriores proyectos, creo que con este último le han dado en el clavo, trayendo una oda al buen rock de los 70s, pero al mismo tiempo manteniendo su esencia. Y nada más que añadir, espero que os haya gustado esta reseña, me gustaría ver vuestra opinión en la caja de comentarios, y recordad suscribiros al canal, compartir el vídeo y dejar un like. Nos vemos en el próximo vídeo.